¿Sabías que hubo un momento en el que Iron Man no fue un personaje popular? ¿Y sabías que Iron Man tiene las historias más oscuras y más realistas de lo que serían los cómics? Bienvenidos una vez más a la Autos de la Ruta del Geek, les salió a Jorge y... ¡Bepocho! Y vamos a hablar de Iron Man, el demonio en la botella Escrita por David Michelini con Bob Layton Que también colaboró con el arte en compañía de John Romita Jr. Historia de 1979, inicia como una historia tradicional de Iron Man Combatiendo contra villanos como Whiplash, Blizzard y Meltzer Colaborando con Namor y descubriendo las manipulaciones de Justin Hammer Su relación romántica pero no romántica con la guardaespaldas Bethany Cape En esta época el mundo pensaba que Tony Stark y Iron Man eran dos personas diferentes Un empresario y su guardaespaldas que ocasionalmente colaboraba con los Avengers Las cosas comienzan a deteriorarse cuando Tony Stark descubre que la organización secreta militar SHIELD Ha estado poco a poco manipulando las acciones de su compañía para remover a Tony Stark de Stark Internacional Y quedarse con todos los inventos de Stark Tony piensa que esto fue un acto de traición por Nick Fury Lo que poco a poco lo lleva a caer en el alcoholismo Michelini y Layton dicen que ellos nunca tuvieron la intención de crear una historia icónica Simplemente querían crear una historia en la que el villano no fuese simplemente un supervillano más Y que fuese una batalla más interna La historia se ha convertido en uno de los puntos definitivos de Iron Man De hecho mucha gente piensa que esta fue la historia que hizo que le dieran la oportunidad a Robert Downey Jr. para interpretar al personaje Ya que él estaba teniendo también problemas de alcohol y consumo de drogas durante bastantes años Mucha gente decía que Robert Downey Jr. no estaba actuando simplemente estaba siendo él mismo La historia ha sido tan parte esencial de Tony Stark que muchas historias subsecuentes han hecho referencia a esto Muchas historias Tony Stark hace referencia a cómo lidiar con supervillanos Es como lidiar con los 12 pasos para cuando se tiene una recaída Ha estado tratando de ayudar a Carol Danvers, Capitana Marvel, a lidiar con los propios problemas de alcoholismo Historias como Extremis, Historias como Civil War, como Civil War 2 Nos muestran cómo Iron Man más que nada ha dejado un poco al lado del alcoholismo Su verdadera adicción que son su armadura de Iron Man y el control Gran parte de lo que se ha presentado como Tony Stark tratando de ponerle una armadura al mundo Viene de elementos que se establecieron desde la historia del demonio en la botella Al igual que en el cine vemos a Tony Stark tomando alcohol pensando que no es un problema Pensando que es solamente un detalle más, algo que simplemente está allí Pero eventualmente se vuelve un problema Que es lo que ocurre en Iron Man 2 Pero muchas cosas se notan que se fueron introduciendo por la intromisión de Disney Cuando quisieron hacer ya expandir todo y crear los Avengers Yo vivo con la constante fantasía de cómo hubiese sido una película de Iron Man Si no se tuviese que conectar con los Avengers Si no hubiesen tenido que hacer los eventos, los cambios y todo esto Cómo hubiese sido Iron Man 3 Otra de mis favoritas de Iron Man, las 5 pesadillas de Matt Fraction Que nos muestra un genio de la tecnología, un genio de la industria Con el temor de que alguien más pueda quitarle su control Una vez más reflejando lo que es el alcoholismo de Tony Stark Y su propia batalla interna contra sus obsesiones y adicciones ¿Es adicto a la armadura o es adicto a tener que poner su nombre en todo? Nunca deja de ver al mundo como una gigantesca empresa Como un negocio Y eso es lo que siempre va a afectar al personaje Su batalla por la obsesión, su batalla por el control ¿Para qué necesitas un villano? Cuando tienes a tu propio enemigo interno Y eso es lo brillante de Demonio en la Botella Gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek Nos vemos en la próxima Dale like y subscribe